¡Película de Sonic! ¡Palomita! Soy Sonic, una pelotita azul de super energía, físicamente muy atractivo. Y para salvar mi planeta, tuve que venir a Yuslenes. Sí, sí señoras y señores, ya vimos la película de Sonic, cracks. ¡Caray! ¡Qué rollo con esta película basada en un juego original de 1991 de la marca Sega, la mascota de Sega! La que le hizo la competencia a Mario Bros. que parecía imparable allá en 1985. Pues bueno, llega este erizo a su lado, veloz, poderoso, que le quita el reinado de alguna manera. Y pone la atención del lado del Master System y del Sega Genesis en esos momentos. Y vaya que le hizo una durísima competencia. Antes era, o eres de Sega o eres de Nintendo y viceversa. ¿Qué les puedo decir? La película está interesante. La película tiene incluso una anécdota muy especial. Un rediseño que se le hizo apenas hace 9, 10 meses que se presentó el primer trailer. Y que a la gente no le gustó nada el personaje medio larguirucho, antropomorfo que se les estaba dando. Porque no era lo que los videojugadores queríamos. Los que vivimos Sonic sabíamos perfectamente cómo era este erizo y no lo cambian. Y normalmente las películas que son live actions, pues cambian a los personajes. Ya le fue muy mal a Street Fighter en su momento. Que algunos, bueno, hay ahí cuestiones divididas, ¿no? A la que le fue muy bien fue Mortal Kombat también en su momento. Creo que es de las mejorcitas. Este, Pokémon creo que también le hizo honor a los videojuegos. Pero hay pocas, ¿eh? La verdad es que en la mayoría de los casos no se parece el personaje. Y casi siempre en estas películas nos queda a deber el guión. ¿Qué les puedo decir de la historia? Sencillita, pero muy, pero muy acertada. Un erizo azul, bastante jovial, chamacón, con personalidad de crack, ultra, veloz y con poderes eléctricos. Vaya, pues sí, tiene que dejar su mundo porque pues alguien lo estaba acechando. Y llega al mundo de los humanos donde tiene que compartir ahí con Mr. Lord Donas. El cual ya lo conocerán. Y bueno, pues cuando descubren que se encuentra ahí en la Tierra, pues hay alguien que quiere ir en contra de él. Que viene por parte del gobierno. Es el Dr. Robotnik, que ya ustedes lo vieron en los trailers. Nada más y nada menos que el señor Jim Carrey. Y vaya, si vamos a hablar de los personajes, les tengo que hablar de que Goku y Luisillo, Luisillo Comunica, se unen en esta película. ¿Por qué digo eso? Porque la voz de Jim Carrey es nada más y nada menos que la voz de Goku, o sea, se de Mario Castañeda. Y la voz de Sonic es Luisillo Comunica. Qué bien lo hace Luisillo. La verdad es que le pone una personalidad muy contemporánea, muy millennial. Vale, vale mucho la pena cada una de las frases. Y parece que hasta le metió de su cosecha en algunas cosillas, en algunos chistes que la hacen tropicalizarse y sentirla muy latina. Me gustó lo que hizo Luisillo. Muy divertido el tono de voz que le pone. Y Mario, por supuesto, por supuesto, él es un maestro del doblaje. Hace lo suyo con el personaje de Robotnik de Jim Carrey. Buenos días, mi estimado campesino. Voy a darle cinco segundos para que me diga dónde está. Espera, no le hagas daño. Los efectos, la verdad es que son divertidos. Muy bien para los niños y también para alguno que otro Shaboruk. Que vivió, pues, obviamente, la época de Sonic y todo este rollo. Si les gustaba jugar el videojuego, vamos a ver a ese mismo erizo. Era lo que queríamos ver y eso está ahí. Una historia muy sencilla, muy tranquila, muy relajada, caray. Es para, como les digo, para niños y para la gente que vivió el videojuego. Si tú no viviste el videojuego ni nada, pues bueno, aún así queda algo interesantísimo. El villanazo que le meten que es el señor Jim Carrey. Y vaya, estas películas fallan y fallan y fallan siempre en el villano. Este es un villano con personalidad que le queda como anillo al dedo al señor Jim Carrey. La actuación es excelsa y les puedo decir, sin mentir, que el 50% se lo lleva Sonic y el 50% se lo lleva el villano. Que, bueno, pues la verdad es que es impresionante ver a Jim Carrey como él sabe hacer sus papeles. Yo estoy seguro que él ya quiere cambiar en muchos aspectos. Lo ha tratado de hacer, pero le quedan estas cosas en donde está sobreactuando y se pone bastante sarcástico, pedante, divertido y loco al momento de actuar. Eso es lo que hace grande la actuación de Jim Carrey, que definitivamente se lleva una gran parte de la película. Les digo porque cuando lo estás viendo te cae gordo. O sea, dices, este cuate, híjole, ay, yo seguramente tengo algún cuate así que se las cree de todas, todas y que a todos los anda bajando. Pues ahora sí que no más de mensos, ¿no? Les recomiendo mucho la película, quédense hasta el final. La verdad, el guión es chistoso, hay muchas situaciones divertidas, palomerona sin duda, pero tiene la esencia del videojuego, lo que queríamos. El videojuego de Sonic no es nada complicado, vas con un erizo agarrando anillitos y eso es lo que vas a ver aquí y un poquito más. La película merece, en el mundo de los videojuegos, creo yo, pues yo le voy a dar un 8.5 porque me gusta cómo me hicieron a ese erizo. El 0.5 es por ese rediseño y mucho más, ¿no? 8.5 a Sonic, película para nenes y para no tan nenes. Aquí va el boom. ¿Por qué no estás muerto? No tengo la menor idea. Amigos, si les gustó el video, no olviden suscribirse ahí abajo, dejar su manita arriba, por supuesto, su like. Y bueno, pues compártanlo con sus amigos porque seguramente a alguien le va a interesar este review. Aquí estamos en las instalaciones de Turquesa Pop en el 102.7, por si me quieren escuchar. Abajo les dejo el link. Y bueno, díganme también en los comentarios si ustedes, si ustedes, pues les gusta, no sé, más bien díganme cuál es la película que más les ha gustado de videojuegos. ¿Cuál es la película que más les ha gustado de videojuegos? No necesariamente que tenga que ver con un videojuego, sino que tenga como referencia los videojuegos. La mía, mi favorita, le pongo un 10, es nada más y nada menos que Ready Player One. Recuerden, amigos, compartir, entrar a mis redes sociales y también ahí darle like a mi Face, a mi Twitter, etc. Ahí tenemos muchas cosas interesantes que mostrarle. Y próximamente vamos a jugar Sonic Mania, ahí sí, en el canal. Cuídense mucho, cracks, y nos vemos en el próximo review. ¡Suscríbete al canal!